Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a enseñar a como ustedes pueden cambiar el idioma en la aplicación de TikTok Es super pero super fácil, simplemente nos vamos a la aplicación de TikTok Y como pueden ver me dice edit profile, editar perfil, agregar amigos, add friends, home, friends, inbox, profile Entonces todo esto nos dice que está en inglés, cuantos seguidores tenemos, cuantos seguidos, cuantos likes En lugar de me gustas, en lugar de seguidores, followers, nos dice followers, o sea todo esto está en inglés, saben Super fácil, nos vamos a los tres puntos en la parte superior derecha, le damos click Y nos vamos a donde dice settings y privacidad, que en español es ajustes y privacidad Le damos click, aquí en la parte de abajo, donde abajo de notificaciones, live, language Le damos click y como pueden ver, aquí nos va a decir lenguaje de la aplicación Le vamos a dar click en lenguaje de la aplicación Y aquí nos va a aparecer porque está en inglés Le vamos a poner en español y le vamos a dar en done, que significa listo Le damos click y como pueden ver, ahora sí nos aparece en español Vamos a retroceder Y como pueden ver, ahora sí me aparece siguiendo, seguidores, me gusta, editar perfil, añadir amigos Inicio, amigos, perfil, o sea todo ya me aparece en español Recuerden, le damos click en la parte superior derecha Ajustes y privacidad En idioma, en la parte de acá, en la parte de acá abajo de live Idioma Idioma de la aplicación y le damos click en español Si está en inglés o en algún otro idioma, le damos click en español O en el idioma que quieran Y es súper fácil Le dan listo Y ya Idiomas preferidos, aquí le pueden poner idioma En español y en inglés Es algo ya a gusto propio Listo, y pues nada, es súper sencillo amigos Espero que les pueda ayudar Y nos vemos en un nuevo video Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita